Música Estamos próximos al lanzamiento de nuestro nuevo álbum que va a ser el día 31 de mayo para que estén pendientes todo el mundo, que lo descarguen, que lo preordenen en las plataformas digitales y obviamente vamos a estar ahí al pendiente para hacer las filmas de autógrafos y visitar los medios que sean necesarios para poder lanzar nuestro nuevo álbum espero y poderlos visitar luego a todos Música 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 Pues trato de, no sé, de ver la tele, a veces jugar Nintendo, no sé cuando no estoy haciendo algo de... Música Música, sí Descansar, pues, no sé, ir al rancho y jugar con los animales ¿Con tus hijos? Sí, sí, patear la pelota No es nada diferente, pues, casi siempre estamos enfocados en la música 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 Música